Las 10 razas de perros que parecen lobos. Todos los perros sin excepción, desde el más chiquito hasta el más grande, descienden del lobo. Y algunos de estos son incluso físicamente muy parecidos a sus ancestros. En este top, conocerás las 10 razas de perros que más se parecen a los lobos. Comencemos. Número 10. Pastor Alemán. El perro de origen alemán, es uno de los perros más populares, inteligentes y más completos del mundo. Porque prácticamente hace de todo, desde ser un buen protector para su familia, ser guardián, guía de ciego e incluso policía. Puede vivir alrededor de los 11 años, y también fue soldado para su ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Un perro que ha marcado historia. Número 9. Akita Inú. El Akita Inú, o también llamado Akita japonés, en su país se le considera un símbolo y tesoro nacional. Ha sido objeto de veneración, como símbolo de buena salud, prosperidad y buena fortuna. En su honor, y a raíz de la historia de Hashiko, se le constituyó a esta maravillosa raza, un monumento nacional. Es potente y resistente. Durante la Segunda Guerra Mundial, alguien lo cruzó con el pastor alemán, originando de esta manera, el Akita americano. Número 8. Samoyedo. Es un perro de origen ruso. La función originaria de los perros samoyedos, era el pastoreo de renos. Tirar de los trineos, y mantener calientes por las noches, a sus cuidadores, durmiendo con ellos. El pelaje del samoyedo, es denso y largo. Es una raza muy antigua, ya que se considera que existían samoyedos hace 3000 años. El carácter de samoyedos, es vivaz, juguetón, amigable y sociable, pero alerta. Estas características, lo descartan como perro guardián por su afabilidad. Número 7. Husky Sibiriano. El Husky Sibiriano, es un perro de tamaño grande, pero más pequeño que la Aska Malamute. La esperanza de vida de los Husky, bordea a los 13 años. Su pelo precisa de un cepillado constante, para eliminar el pelo muerto. Es un perro gregario, de manada, por lo cual no soporta bien la soledad. La obediencia, no es la mejor de sus virtudes. Es un perro muy afectuoso, activo y cordial. Número 6. Alaska Malamute. Es una antigua raza canina que una tribu, los crieba como perro de tiro y de carga. Son perros extraordinariamente fuertes, ya que pueden cargar hasta 20 kilos de peso, durante muchos kilómetros, prácticamente la mitad de su propio peso. Su esperanza de vida, es alrededor de los 13 años. El pelo de este perro, es muy especial, y requiere cuidados específicos. Curiosamente, cuando se moja, no pierde volumen. El Aska Malamute, ostenta un aspecto lobuno espectacular. Número 5. Utonagan. Es un impresionante perro de origen británico. Es el resultado directo de tres razas. Alaska Malamute, pastor alemán y husque sibiriano. Es un perro inteligente, amigable, apacible y sociable. Su esperanza de vida, es de alrededor de los 13 años. Se lleva muy bien con los niños, y congenia con otras mascotas. Todavía no está reconocido como raza, por ningún organismo oficial. Número 4. Perro esquimal canadiense. Este perro, también conocido como Kimmy, es un perro grande que los nativos del Ártico. Lo utilizan para tirar de sus trineos. Está considerada como la raza canina más antigua de Norteamérica. Esta raza está en regresión, debido a la moderna utilización de motonieves en el Ártico. También sucede que están siendo sustituidos por las razas Alaska Malamute y husque sibiriano. Que son más veloces, pero menos resistentes. Número 3. Tamaskan. Es un auténtico goldog. Que algunos de sus criadores, no todos, crían en un ambiente familiar. Para socializar mejor a los ejemplares. Según los criadores, estos animales son muy longevos, dada su depuración genética. Aseguran que tiene un promedio de vida de 17 años. Sus orígenes proceden de Itilandia, partiendo de los primeros ejemplares de un cruce de husque sibiriano y Alaska Malmute. Posteriormente, algunos criadores han incrementado la genética del perro en sus posteriores generaciones. El aspecto del Tamaskan es imponente, dada su enorme apariencia lobuna. Originariamente, era considerado un perro de trabajo y utilizado para tirar de los trineos. Número 2. Perros de Lobo de Sarlos. El perro de Lobo de Sarlos se trata de un perro imponente. Esta raza procede de Holanda y fue el resultado de un cruce entre el pastor alemán y un lobo europeo. Tiene las patas muy largas y su manto es corto. En 1975, fue reconocido como raza canina. Se trata de un perro vivaz, curioso, confiantezudo e independiente. Tiene un físico envidiable. Número 1. Perro Lobo Checoslovaco. Este perro no es un íbiro. Lo digo porque el lobo de su nombre podría confundirse. Es una raza canina estipulada como tal. Fue el resultado de un experimento, donde se cruzó un pastor alemán con cuatro lobos de cárpatos. Logrando tras varias generaciones, esta raza bastante equilibrada. Estos perros deben socializarse correctamente con personas y otras mascotas desde muy jóvenes. La raza se fue puliendo hasta que en 1998, el perro lobo checoslovaco fue reconocido como un símbolo nacional de la extinta República Checoslovaca. Si no se socializan de forma idónea, tiendan a mostrarse tímidos y desconfiados. Con reacciones agresivas de improviso, su esperanza de vida es alrededor de los 14 años. Si te gustó este video, déjame tu like para seguir creando videos así.